¿Qué jurabas no olvidarme más? ¿Por qué no serías feliz? Sepultaste nuestro amor de ayer Y me mientes si no te vas a volver Yo que sé que nunca volverás Quiero verte una vez más, una vez más Ven, duérmeme a besar Acércame tu piel Ayúdame a olvidar La imácil de la soledad Que se ha dueño de mí Ahora que no estás Amor Vuelveme a besar Acércame tu piel Ayúdame a olvidar La inmensa soledad que se hace que viví ahora que no estás dando Así que el amor como bien se va No lo puedo retener Pero tú me quieres consolar Y me mientes si vendrás por mí Yo que sé que nunca volverás Quiero verte una vez más Una vez más Ven, vuélveme a besar Acércame tu infiel Ayúdame a olvidar La inmensa soledad Que se ha vuelto de mí Ahora que no estás Amor Ven, vuélveme a besar Acércame tu piel Ayúdame a olvidar La inmensa soledad Que se ha vuelto de mí Ahora que no estás Amor Oh 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 oh